Lina, qué mal ejemplo sos No te importan tus suscriptores Ahora que llegaste al millón Te la creíste a montones Que sólo te importa el dinero Y por mes te haces un canal nuevo Por eso De cerebrada que sólo grita Cuando hablas sos toda una sobreactuada Lina, no te puedo soportar Te crees buena pero tus vídeos dan pena Y te comportas como nena Lina, no te puedo soportar No te puedo soportar No te puedo soportar No te puedo soportar ¿Por qué no decís que es dañé? Si es tu novio o tu amigo Desde que haces vídeos con él No me gusta tu contenido Qué horrible era tu pelo teñido Pelo teñido Sos copia de todo Sin estilo en tus vídeos De cerebrada que sólo grita Cuando hablas sos toda una sobreactuada Lina, no te puedo soportar Te crees buena pero tus vídeos dan pena Y te comportas como nena Lina, no te puedo soportar 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 Para que te engañas Si tú no tienes talento No te crees y bate ahora En tu propio ego No sabes ni hablar Y aún así haces vídeos Me desuscribo ya Me desuscribo ya Pero que más nos da Que ellos hablen lo que hablen Cuatro millones van ya entre los tres canales Y si me insultas Y si me insultas Tu envidia te relatan Por vernos triunfar Por vernos destacar De cerebrada que sólo grita Cuando hablas sos toda una sobreactuada Lina, no te puedo soportar Te crees buena pero tus vídeos dan pena Y te comportas como nena Lina, no te puedo soportar No te puedo soportar No te puedo soportar No te puedo soportar Lina, no te puedo soportar